...un familiar, un amigo, un vecino, un conocido que haya pasado por las aulas de la prestigiosa institución educativa emblemática de mujeres de Bellavista Cachao, de Cachao, de la Fuerza Chalaca, donde estudió nuestra directora licenciada Margot Wendigo Maña, el colegio, invitamos a dar al final de la elección emblemática de las mujeres de Bellavista Cachao, General Brasile, General Brasile, Directora Virginia Reyes Ocena, subdirectora licenciada Ruth Magallanes, la Fuerza Chalaca.